Vamos a tener una campaña muy constante ante los medios, ante ustedes, que siempre nos han apoyado para invitarlos a que realicen el Banco Político. Dentro de la página de la Secretaría de Finanzas van a la pestaña de control vehicular. De ahí en control vehicular les va a aparecer una relación en el segundo renglón. Ahí aparece derechos o tener, o tenerse, que viene siendo ahí la entrada para la gestión del pago del referente. Y más abajito, creo que el penúltimo lugar, está lo de las licencias, que los va llevando de la mano en cuanto a llenar esos espacios y poder traer su comprobante, pagarlo ahí, y traer su comprobante y se les damos, nos permite nosotros darle la atención.